¿Está grabando? Ok, primero que nada, saludos a toda la gente que apoya todo el tiempo en el Face, su compa Lonsurías. Saludos a mi compa Arnoldo, mi compadreán, al William, al William de los Cobras Bikers. Vamos a mandar saludos a la señora Diana Bárcenas, Noemi Carmina, Dianita Vargas. A ver, ¿qué más? Madral de saludos aquí. Dice, al Fernando de los Alligators y a su tío... ¿A su tío qué, güey? Dice... A su tío que está en la pinta. A su tío Bigotes, del Fernando de los Alligators. Que está en la peni, dice. A ver, ¿a qué más? Dice, a Memo Palomares, Giovanna Ramos, Manuel Carrasco, Chofi García. A mi primo, please. Mireia Rosales, a mi plebe. Memo Palomares, hay nomás etiqueta, dice. Manuel Carrasco. Y para que no se peleen y se agiten un saludo para todos los del Face, jajaja. Dice, Griselda Las Comadres Locas, Griselda Figueroa, se peda a Miriam Becerra. No, puro pedo que están locas esas comadres. A Lupe Ruiz, Johnny Rosales, mi compa de Cimarrón de Tijuana, Erick Sicario Quevedo. Min Sweet, dice yo. Enrique Prado, yo y saludos. Reina Bautista, a mí, Jorge Fiscal. Pues venga ese corrido, venga, venga. Ahí lo etiquetas, dice mi compa. Alberto Castro Rodríguez. Ánimo, mi compa. Alicia Soto, un saludazo. Toda esta gente que siempre le pone like ahí a los comentarios que pongo. Y ya aunque sea, a veces medios tontones acá. A la vecina Brenda Torres, Isabel Censi, su marido Jorge Rosales, vecinos allá mis camaradas. Beto de la Torre, Manuel Méndez. Y Guasave, Sinaloa, mi compa. Dice, saludazos a mis compas de Guasave y gente de Sinaloa que nos apoya todo el tiempo. A la gente de Tijuana que no se raja, mi compa. Juan Carlos Solano, hay que escucharlo, mi compita. Dice, Brian Ávila, hasta acá es Estados Unidos, compa. Ya sabe que soy su fan número uno. Ah, muchas gracias. Tengo su disco, dicen. Ay, a bestia, ni siquiera he sacado disco. Dice, Marilín Trejo. Pues así de pasada, así como se escucha la cancioncita para las hermanas Treja o no, Susan. Dice, Guadalupe Delgado Molina, mi compita de la secundaria. Y podrás dedicarnos a todos los que dijimos yo, dice. Alfredo González, mi compa, saludos. A mi compa Alacrán, a mi compa, a la gente de las películas de Ola Estudios, como no, que no se rajan. Compadre Alonso, Alonso Ortiz. Dice Nayali Barreras, y cual foco, dice Carlos Chávez, mi compita Carlos Chávez. Cuando empezábamos con el cimarrón de Tijuana, mi compa. Ceci Sosa, como no. Dice, Mareli Álvarez, acaba de hacer video, se vuela. Yoselin Hernández, Blanca Nelly. Carmen Robles Andrade y Jeromán Romero. Ay, a bestia. Primo, Isabela Beltrán, Amador Alacrán Granados. ¿Quién será él? A mi compa Alacrán, saludos. Y ánimo, compa William, que corra la rola, compa. Saludazos a todo esto que dice que el mundo de vuelta a su compa Lonzonías. Y puro pa' adelante, mi compa, evolución estudiante. A veces arriba y a veces abajo, que el mundo de vueltas me importa un carajo. Yo solo disfruto y gozo los frutos, pues le he batallado pa' tener trabajo. Buenas amistades, me dieron la mano, me abrieron las puertas porque no me rajo. Vivía en la pobreza, hoy gozo riqueza, cosas materiales que no me interesan. Me disfruto la vida, busco la salida, a veces abajo y a veces arriba. Me tocó caer, me aprendí a levantarme, existe embajada, también hay subida. Logré la fortuna, un día me robaron, un poco peor que perro. Así me dejaron esfuerzo y trabajo para levantarme un equipo al llavazo. Gracias mi compadre, andamos de vuelta, tiro arremangado. Por mis amistades, andamos chambiando, no perdono burlas. ¿Y a quién me ha robado? Perdón mi diosito, voy a destrozarlo. Y el saludo va para los compadres y a la gente que les dolan cien para dar un millonazo, mi compa. Y así nomás. A veces arriba y a veces abajo, que el mundo de vueltas no importa un carajo. Hay gente mañosa, lacras y envidiosas, me gusta enfrentarlos, nunca me le rajo. La cosa no es fácil, no busques atajos, hay que ser derechos en estos trabajos. Siento por las barras, el diablo a la mala, mejor no le busques, vas a tragar balas. No eres el primero de mis contrincantes, viéndose al infierno, vas a lamentarte. Grandes amistades que valen diamantes, mandan sus batacas, apoyo al instante. Logré la fortuna, un día me robaron un poco, pero qué perro. Así me dejaron esfuerzo y trabajo para levantarme un equipo al de abajo, gracias mi compadre. Damos de vuelta al tiro arremangando por mis amistades. Andamos chameando, primo siempre alerta a las cosas, cachando, llegó más trabajo. Vete preparando.